Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos y los rebeldes habitarán en el desierto. Padre de los huérfanos, día de promesas sí y amén, Salmo 68, 5 y 6. Hoy para que tengas una promesa, si te sientes solo, huérfano, abandonado, Él es tu padre y nunca te va a dejar solo ni te va a abandonar, donde quiera que te encuentres, Él te ha cuidado y te cuidará hasta que seas viejito. Y defensor de viudas, yo me puse a pensar defensor de viudas, pues les cuento que soy viuda y ser viuda es una cosa rara y extraña, se siente muy raro, así que estoy con todas las viudas y los viudos que estén pasando momentos difíciles y saber que Él es nuestro defensor, claro, porque mucha gente se quiere aprovechar de la viuda inocente o del viudo inocente, pero el Señor dice que Él es nuestro defensor y habitamos en su santa morada. Una promesa de Él para nosotros, para que nos refugiemos en Él y esperemos en Él y confiemos en Él, porque todas circunstancias, situación, Él va a defendernos en cualquier momento, si te sientes agobiado o contra la pared, recuerda que tienes al defensor, a Jesucristo y a nuestro amado Padre Celestial, Padre de huérfanos y desamparados. Ven a casa, Él quiere que tú entres a su casa, pues Él te ha elegido para que seas su hijo, así que las promesas de Dios para ti son sí y amén. Así sea, si Él prometió, Él lo cumplirá. Si estás pasando una mala situación, el Señor te va a ayudar y vas a salir adelante porque Él está contigo. Te bendigo ahí donde estás y oro sobre tu vida, si eres un huérfano, si te sientes solo, desamparado, dondequiera que estés, que el Espíritu de Dios te abrace y te levante esta mañana en su poder y en su amor. A ti, viuda, viudo y a la familia en general, que el Señor sea rodeándonos y cobijándonos y levantándonos en estos tiempos difíciles para toda la familia. Te bendigo y te cubro con la sangre del Cordero y declaro tiempos de bendición, tiempos de prosperidad, tiempos de gracia y de favor porque el Señor está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede hacer daño porque el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y nos defiende. Amén. Los espero esta noche en vivo a las 7 de la noche en Instagram y en YouTube. Bendiciones. Padre de los huérfanos y de los...